Te engañé y te creí arrepentida, por tu orgullo partido en pedazos, pero todo, todo fue mentira. La venganza te trajo a mis brazos, fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Pero no fue el calor, de un encuentro feliz. Fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Yo vine aquí igual que tú. Te besé con pasión, pero no fue el calor. De un encuentro feliz, fallaste, no consigues lo que buscas, no te niego que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Dos cosas que no debes confundir, el deseo no es amor sincero. Dos cosas que no debes confundir.